¡Hola parceritos y parceritas! Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal, el primer video del año 2022. Deja tu like para que sea un año lleno de mucha diversión y de muchos videos en este canal. Hemos regresado con toda la actitud, con toda la diversión y con toda la energía. Y con muchísimos videos para todos ustedes los parceritas y parceritas. Así es, estamos super felices de estar nuevamente acá compartiendo con esta maravillosa familia. Parceritos y parceritas, lo que vamos a hacer el día de hoy va a estar un poquito... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuéntales. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Vamos a darnos muchísimos besos durante todo el día y vamos a ver la reacción de todos los chicos mientras estamos un poco... ¡Calientes! ¡Exactamente! Así que vamos a ver cómo reaccionan todos los integrantes de la casa. Así que estoy emocionado porque hace tiempo que no lo he besado. Así que si son nuevos o nuevas y quieren pertenecer a esta hermosa familia, lo único que tienen que hacer es... Suscribirse, activar la campanita y lo más importante de todo, tienes que dejar un gran like. O muchísimos likes. Así que es hora de iniciar, Tatis. ¡Mis ojos! Chicos... ¡Ey! 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 ¡Yo estoy en mi habitación! Por favor, respeten Si están tan cal... ¿Por qué no suben a la habitación de Parse? Allá tienen más privacidad Están dañando mi juego del pastelito Chico Tanta cuando me besas Beso, mi nena Que estoy acá, por favor No Parse, Tardis Ey Que dejen de besarse Esto es incómodo y asqueroso al mismo tiempo Yo no quiero saber sus cosas que hacen en privado Váyanse de la habitación Pero es que no estamos haciendo nuestras cosas en privado Esta vez hemos decidido hacer nuestras cosas en público 19, ¿quieres hacer un beso? No, no, no quiero nada Ey, lárgate Lárgate Ay, no veo, no veo Por favor, salganse de mi habitación O yo me voy a tener que salir Menos mal te subiste a la silla Espero les vaya bien Besándose en otro lado que no sea mi habitación Ahora, a jugar a los pastelitos Con permiso me voy a aceptar Pues sí, ¿qué esperabas? Quiero hacer mis pastelitos en paz Adelante Parse, lo siento No pensé que estuviera Vuelve más tarde Tranquilo, sigue, sigue ¿Qué necesitas? ¿Seguro no estoy interrumpiendo nada? Nada No, solamente estamos dándonos conmigo ¿Podrías parar un segundo y prestarme atención? No Necesito darte un favor ¿Qué favor? Nada más Pero mírame Ya te estoy mirando Dime Parse, seguro no estoy interrumpiendo nada Puedo volver más tarde No es tan urgente Tranquilo Haz nuestro hijo, amor Pero, ¿ya tienes un maíz adentro? Sí, amor, pero es para que le haga acompañar que está adentro Ah, bueno, pues Así es, sí Dale Me empasqué Le doy un maíz tan guay Saca el hueso, amor ¿Sí? Saca el hueso, amor ¿El hueso? Sí, amor, el hueso Parse, buenísimo Ah, tranquilo Es que es para morir Oye, mamá, que estaba morir Ay, está el hueso ¿Qué era lo que necesitabas? La camioneta no quiere encender Y necesito ir a traer unas cosas Entonces necesito que me pre... ¡Parse! ¡Parse! Te amo ¡Qué rico es dar amor! Y recibir amor Porque el amor es recíproco Chicos, por favor, pueden dejar de hacer eso ¿Qué? Somos una pareja Y nos estamos dando amor Somos una pareja que se ama muchísimo, ¿no? Sí, pero no en frente mío Por favor Sí, pero no en frente mío, por favor ¡Ay! ¡Joder, cabrón! Pero no en frente mío, por favor Estás bien agritado Tienes el hombre Chicos Vuelvo y les repito Por favor, pueden irse Me está incomodando esto Chicos ¿Por qué no te vas tú? Es porque yo ya estaba acá Y estoy concentrado haciendo algo útil Nosotros también estamos haciendo algo útil Con permiso Deberías hacer algo Y sonarte Chicos ¡Ay, Dios! Estoy cansado Pues ve a dormir Si estás cansado ¡Cansado de ustedes! Ah, bueno Nadie va A destruir Ni acabar con nuestro amor ¿Alabores? ¿Nadie? ¿Nunca? ¿Jamás? Sí Nadie está por llegar No No, está bien ¡Ay! Parcelitos y parcelitas Hasta acá el final del video No olviden dejar aquí abajo En los comentarios ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿En qué momento te reíste demasiado? Así que Si les encantó el video No olviden dejar ¡Un like! Así que parcelitos y parcelitas Nos vemos En el día de mañana Con ¡Me pegaste! Perdón Con Un nuevo video Mañana Nuevo video En este canal ¡Woohoo! Sí, señores Así que Nos vemos Mañana Parcelitos y parcelitas Recuerden que ¡Los Amamos! ¿Continuamos con el reto? Chicos ¿Saben por qué estamos aquí reunidos? ¿Por qué? Porque no sé si les está pasando lo mismo que me está pasando a mí Pero ya estoy cansada de la relación de Parcel y Tatis Sí Sí, yo también estoy súper cansado Ay, a cada rato besando así Es asqueroso e incómodo Y eso va a afectar a la convivencia de esta casa Exactamente Pero Tenemos que hacer un plan Un plan para destruir esa relación lo más pronto posible Me gusta esa idea ¿Y sabes qué se me acaba de ocurrir? ¿Qué? Vamos a traer a una chica Para que Parcel se enamore de ella Y de ella a Tatis de una vez Me parece lo mejor ¿Y qué? ¿Qué? ¿Nos pueden escuchar? Más bien, reámonos para esto ¿Tienes el número de alguna chica? Sí Por favor Llámala ya Vamos Listo Ay Dios, esta congestión está horrible ¿Ya? ¿Ya? ¿Se muere? A ver, basta ya, mamá 19 Dice no, se muere tu mamá Ay ¿No tienes ninguna chica? ¡Entonces consiga! ¡Suscríbete al canal!